¿Qué vamos a esperar de la diputada Eva Diego en estas 65 legislaturas? Digo, usted ya tiene experiencia amplia legislativa. Pues precisamente eso, yo quiero que la experiencia que tengo le sirva a la gente. O sea, hemos visto en muchas legislaturas que de pronto se presentan iniciativas que no sirven. Iniciativas que dice la gente y eso para qué. Necesitamos promover propuestas legislativas que realmente se pueden llevar a cabo, que le sirvan a la gente, que satisfagan las principales demandas, a analizar los presupuestos de manera responsable. Ahorita que estamos ante el COVID, que es algo que nos ha quebrantado a nivel internacional y obviamente en Oaxaca, que es uno de los estados más pobres, nos tiene muy detenidos económicamente, necesitamos hacer una revisión de los presupuestos de manera responsable para que haya una distribución eficaz que le sirva a la ciudadanía, obviamente priorizando el tema de salud, priorizando el tema de cómo volver a resarcir el tema de la economía, algunos programas que le sirvan a la gente para reactivar la economía en Oaxaca y obviamente en el tema educativo, en el tema de algunos proyectos productivos, que yo siempre he estado también enfocada en el tema del campo y no voy a dejar de seguir trabajando en el tema de combate a la corrupción, combate al tema de la transparencia. Obviamente, leyes también que busquen afrontar la violencia que sufrimos, las mujeres en todos los sentidos. Nos vamos a enfocar a eso y obviamente también a propuestas que presenta el Verde a nivel nacional que las vamos a replicar aquí en el estado, que van a ser de defensa al medio ambiente, cuidado al medio ambiente. Diputada, perdón, la relación con la fracción de Morena, sobre todo porque el Partido Verde se ha convertido en un apoyo o alianza para este instituto político. Va a ser obviamente un trabajo de una coordinación de respeto con la fracción de Morena. Estamos a nivel nacional haciendo una coalición legislativa, estamos revisando las agendas y acompañando las iniciativas de Morena en muchos casos. Yo creo que aquí lo voy a hacer de manera responsable, voy a acompañar iniciativas que realmente le beneficien a la gente, lo voy a hacer de manera muy clara, muy precisa. Así vamos a acompañar, pero no solamente Morena, sino también vamos a acompañar a todos los grupos parlamentarios que presenten iniciativas que le sirvan a la gente. ¿Usted no se prestará la contarsa? No, claro que no, nunca me he prestado. He querido siempre que en el Congreso se haga un trabajo que sea, pues aparte de que sea profesional, que sea responsable, que sea digno. Y a eso viene, hacer un trabajo digno desde este Congreso. Diputada, ya viene, habló el tema de la corrupción y todo ese tema, viene el informe del gobernador y del maestro Alejandro Murat, viene las comparecencias. Esta legislatura que está por fenecer se caracterizó por suspender las legislaturas, no convocó por acuerdos a varios funcionarios. ¿Van ustedes a velar porque realmente los funcionarios rindan cuentas del gobierno del maestro Alejandro Murat? Claro que sí, claro que sí. Yo voy a ser la principal, voy a estar atrás de que haya comparecencias. Obviamente también yo quiero decirle a la gente que tienen que tomar en cuenta los números que representa el verde. Ahorita soy la única diputada del verde. De pronto uno quisiera hacer muchas cosas, pero también la gente tiene que saber que en un Congreso parlamentario todo es a consenso, todo es por votación. Yo siempre le explico a la gente, a ver, de pronto dicen, es que presentan propuestas, la gente ya está harta del discurso político y quiere ver realidades, hechos que le funcionen. Le digo también aquí en el Congreso, pues es un Congreso, es un frente parlamentario que todo se somete a votación. Entonces yo haré lo propio, haré el trabajo legislativo, presentaré las propuestas, presentaré algunas modificaciones al presupuesto, veremos qué capacidad tendré de generar algunos consensos, porque todo eso se tiene que ver aquí en el Congreso. Haré mi mayor esfuerzo por hacer un trabajo serio, profesional y digno en el Congreso. Entonces eso vine, yo le agradezco a la ciudadanía el voto, a la gente de mi distrito, porque también contendí como diputada de mayoría y a toda la gente que confió en el verde y pues vamos a trabajar de manera responsable. Diputada, usted hablaba acerca de algunas iniciativas o reformas que no sirven, que fueron aprobadas en la 64 legislatura. ¿Cuáles son? ¿Nos podría hacer mención acerca de esta? No, no me refiero a que hayan sido aprobadas en la pasada, sino te comento que a veces los diputados, con el afán de traer cierto trabajo legislativo que aparezca dentro de tu récord o que te sume cuántas iniciativas presentaste, pues presenta uno nada más algunas adhesiones, algunas cosas que no son importantes, está uno nada más recortando la ley, quitando, poniendo cosas que no tienen mucho sentido. A eso me refiero, que son reformitas. Entonces yo voy por reformas importantes, yo voy por revisar el tema, por ejemplo en el sistema de combate a la corrupción, pues se creó un nuevo órgano, hay que evaluarlo, hay que ver qué tanto ha funcionado, hay que revisar el tema del sistema estatal de combate a la corrupción, qué tanto realmente, hay muchas lagunas que se dejaron en la ley antepasada, yo me refiero a la legislatura en la que yo estuve, se creó el sistema, ahorita hay que revisar qué tanto sí funciona, qué tanto no funciona, qué tanto se puede corregir, a eso me refiero, e irnos por reformas que realmente sean de peso, que le sirvan a la gente y no nada más que sea para cumplir un récord de un diputado, a eso me refiero. En este caso la reforma a ese órgano de transparencia, que presuntamente pues esta ley fue copiada de España y fue bajada aquí a Oaxaca. Bueno, es que también eso se da mucho, el copia y pega, entonces todo eso tenemos que revisar, que realmente las leyes le sirvan a Oaxaca, que sean de acuerdo a la realidad de Oaxaca, y no me refiero nada más a eso, me refiero a todo el sistema estatal de combate a la corrupción, me refiero a la ley de responsabilidad de servidores públicos, entonces todo eso, todos los compendios que nosotros debemos aprobar, pues también tenemos que revisar y evaluar, que no se queden lagunas legales, qué sirve, qué no sirve, qué nada más son topes que no benefician, por ejemplo, que no combaten realmente la corrupción, los términos, todo eso, afinar y que queden de lo mejor las leyes para que sean eficaces y se puedan aplicar. Gracias, diputada, para servir.